El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Así es, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a otro paso a paso esta semana con celebración, con programas interesantes, campañas de prevención y hoy otro tema interesante para todos ustedes. Moni, ¿cómo vamos? Hola, hola a todos. Bienvenidos. Amanecimos viejitos un poquito más. Amanecimos viejitos, pero más contentos. Ya vamos afinando el paso, ya no nos caemos tanto. Estoy cansado, Moni Larda, como con sueños. De leer mensajes. Muchos mensajes. Muchísimas gracias, nos sentimos súper acompañados, súper respaldados, súper bien recibidos en cada uno de los televisores que aprenden a esta hora paso a paso. O los que nos ven a través de YouTube, porque recuerden que ahí se suben todos los programas, porque a veces nos escriben muchos que ese horario no lo volví a ver después de que se me acabó la licencia de maternidad. No se preocupe, llegue a la casa, búsquelo en las redes sociales, porque ahí lo va a encontrar. Los programas completos en YouTube. Los temas los pueden encontrar como en Instagram, por ejemplo, que subimos los promos para que vea cuál interesa, cuál necesita y pues puede ampliar la información. Hablaba, Moni, que esta semana, pues ayer tuvimos el tema sobre el lanzamiento de la estrategia de la alcaldía de Medellín en la ciudad del tema de prevención del abuso sexual en la niñez. Y hoy hablaremos también de prevención, pero de la drogadicción y el alcoholismo. Muchos quisiéramos o todos, ojalá, todos los moños que se encontraran nuestros hijos fueran destapando un regalo. Ojalá las únicas ollas que conocieran nuestros hijos fueran en una piñata, en un cumpleaños. Ojalá los únicos viajes que se pegaran nuestros hijos fueran en su imaginación, pensando y creando cosas bonitas. Pero desafortunadamente la realidad no es eso. ¿Y usted que se fumó, pa, inventas eso? No, nada. ¿Le quedó muy bonito? Le quedó muy bonito. Sí se puede, sí se puede, sin nada de eso. Es una de las grandes preocupaciones de todos los padres, cómo educar, sobre todo en el tema de la prevención, en un mundo tan complejo en el que se enfrentan ahora nuestros hijos, luego adolescentes, donde cada vez el inicio en el consumo de estas drogas y sustancias psicoactivas inicia a una mayor temprana edad, valga ahí como la contradicción. No, 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 pero así es, cada vez es más temprano, por X o por Y motivos de los cuales hoy vamos a hablar, porque parte de nuestra responsabilidad, por no decir toda en este tema, es por lo menos estar informados y poderles hablar, como lo mencionábamos ayer también, de frente y con argumentos y con conocimiento de causa, qué es lo que ocurre, qué es lo que les puede pasar, cómo funciona, cómo lo pueden hacer, cómo los pueden engañar, hay que hacerle frente al tema, ojalá pronto también exista una estrategia para ello en la ciudad, porque creo que la problemática es cada vez mayor. Mi primera borrachera fue con un tetero vencido y un acetaminofén pasado, pero fue muy pequeñito, pero lo cierto es que, como decía Moni, cada vez los niños llegan más temprano a las drogas, y no son los niños, los jóvenes, los que consumen drogas o alcohol, son las drogas y el alcohol los que consumen a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Un tema de interés para todos, la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, y aprendamos a prevenir, sobre todo, que es hoy lo más interesante. Pero usted tiene cara de juiciosito, ¿se la pegó la primera borrachera a qué edad? No, es que yo no me conozco borracho, yo todavía me debo la primera borrachera. Ah, pues es que yo creo que la gente borracha realmente no se conoce. Sí, no, 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 no se conoce, no, no, pero nunca, nunca, ni por probar, sé lo que es un cigarrillo. No, yo tampoco. Porque hay cosas, creo que hay cosas que uno no tiene que probar para saber que son malas, ¿cierto? Mucha gente dice, uno no aprende, si no es por cabeza propia, tiene que probar, pero yo no he tenido esa necesidad hasta ahora. Yo tampoco, afortunadamente, próximo a cumplir 37 años, y todavía no me he tomado un trago, un trago completo, no los he probado, pero no me he tomado un trago. Ni olidamón, ni todo, por los dos años de paso a paso. No sé que es una famosa prenda, mi mamá me rogaba para que saliera los viernes, pero no es el común denominador, desafortunadamente, y tampoco este extremo que yo viví es bueno, pues es rico que los jóvenes salgan, vivan, conozcan, pero que aprendan a poner sus límites, cómo educar a nuestros hijos para ello, pues de eso vamos a hablar hoy aquí en Paso a Paso. Bienvenidas su participación. La línea está abierta, don Leo. 2, 6, 8, 60, 33, y para irnos conectando con nuestro tema hoy, pues vamos con uno de esos videos que solemos tener en nuestro programa, serán necesarias las drogas. Pues con esto abrimos nuestro programa hoy sobre el tema de la prevención de las drogas y el alcoholismo en los jóvenes, en nuestros niños, y vamos de una vez a la línea porque ya está con nosotros Alejandra en el 2, 6, 8, 60, 33, mamá de Harold, Alejandra, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Harold, Alejandra? Tiene tres años. Tres años, muy bien. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia a propósito de nuestro tema? Sí, lo que pasa es que mi papá fuma y entonces a causa de eso mi niño pues lo ha visto en varias ocasiones pues fumando y entonces ya él ya ha cogido pues los cigarrillos como no sé cómo, pues o sea, lo ha hecho pues no sé pues por qué lo ha hecho, pero sin embargo ya en varias ocasiones le ha cogido los cigarrillos a mi papá y coge cualquier objeto y dice que va a fumar, que le está fumando, entonces eso es algo que realmente me preocupa. ¿Cuánto tiene tu hijo? Tres años. Tres años. Ok, pues lo hablaremos ahora con el experto, será tema por supuesto, hablar aquí en Paso a Paso nunca, está por demás del ejemplo y más en temas como estos, a ver eso cómo se maneja, qué tanta influencia tiene, pues listo, uno como padre no lo hace, pero ellos están rodados de mucha más gente que nosotros que también le da ejemplo a los niños y bueno, ahí sí, cómo actuamos, será pregunta obligada. Muchas gracias por llamar, por participar, por ahora vámonos de una vez con nuestra vida real. Tenemos hoy con nosotros a Valentina Cardona, Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Valentina. Hola, Valentina, hoy le vamos a decir valientina. Valentina, sí, Valentina es porque es que cuando tratamos estos temas no es fácil encontrar quien venga a dar su testimonio, quien venga a hablar con esa valentía, con esa generosidad también de contar su historia. Además con el ánimo de que a otros no les pase lo mismo, ¿cierto? Pues porque otros dirán, ah, no, si a mí me pasó, pues que les pase también, que es carmiente y en carne propia. Aprenda por carne. Esa no es nuestra idea, nunca ha sido nuestro objetivo, mucho menos el de nuestra parte de la vida real que tiene otro enfoque completamente opuesto. Antes de hablar con Valentina, conocer un poco su historia, les tenemos un regalo. Hay boletas. Hay una boleta, un pase doble, realmente, un pase doble para ir mañana al teatro de la Universidad de Medellín a ver, hay un complot dos. Una obra de teatro con generar artistas tan reconocidos como Jimmy Vázquez, Luis Eduardo Arango, Andrea Guzmán, Marcela Carvajal, ¿qué más recuerdos? Ahí está, ah, bueno, ahí tenemos la imagen para que ustedes reconozcan caras de actores. Es una obra que dirige Víctor Quezada, creación de César Augusto Betancourt Pucheros y estará en la Universidad de Medellín este abril 13 y 14, viernes y sábado, y hay un pase doble para los televidentes de paso a paso. ¿A quién se la va a entregar, Moni? Al primero que nos escriba ya al correo paso a paso arroba telemedellín punto TV y nos diga quién la dirige, usted dijo. Yo ya dije, repito, no, no, digamos. No, no, ya. Repito ya. El primer correo. El primer correo, el plan de pareja, muy chévere, si van a ver esta comedia, tiene esa tirada política, se van a divertir mucho, ya dijimos, ¿quién llamará? ¿Quién es? No el director que apareció en la imagen. Y si les toca hacer un complot ahí para dejar el niño con alguien, para volarse, para lo que sea, pues caigan allá. El que se la gane, pues felicitaciones, es mañana, muchas gracias por participar. Correo paso a paso arroba telemedellín punto TV, quién la dirige y listo. El primer correo que llegue, no vamos a hacer sorteo, el primero que llegue con la respuesta correcta, gana. Ah, por aquí nos dicen ya ganó, se acabó y les anunciamos. Muy bien, Valentina, decía Leo que no es un tema fácil de encontrar personas que se animen a compartir su historia, yo también te agradezco mucho por estar aquí, por hacerlo con ese objetivo que mencionamos al comienzo y cuál es la historia, cómo inicia. Bueno, muchas gracias, a ver, yo tengo 22 años, inicio pues en el consumo desde los 12 años, yo pienso que todo esto partió como de una historia familiar, no vengo de una familia disfuncional, pero sí pues como varias cosas marcaron pues como la infancia e hicieron que Valentina empezara a sentir la necesidad de doparse pues como para enfrentar la realidad de una manera más fácil. Yo crecí, mi papá, mi mamá me tuvieron, mis papás estaban muy jóvenes cuando yo nací, cuando yo tenía 6 años, mis papás se separaron y mi papá hizo pues como rancho aparte como se dice, yo quedé con mi mamá. Mi mamá obviamente pues en la inmensa necesidad de trabajar me deja con mis cuidadores que son mis abuelos. Con mis abuelos la infancia pues fue bien todo el tiempo hasta que mi abuelo a los 10 años falleció. Entonces ahí empezó pues como el proceso de duelo de mi abuela, mi mamá trabajando, mi papá estaba formando pues como su hogar y no está mal, yo ahora lo comprendo. Entonces yo empiezo pues como a buscar identidad con pares negativos, en el colegio empiezan entonces los llamados de atención, empieza la indisciplina. Pero eso era algo de cierta manera involuntario, ¿no? Tú no eras consciente de que lo hacías para eso. No, 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 nunca fui consciente de que lo hacía como para llamar la atención de ellos, de hecho me sentía mal de que ellos por ejemplo perdieran tiempo todo el tiempo de pedir permiso en el trabajo, ir, que cita, que el psicólogo, yo estaba en psicólogo en todas partes, mis papás me tenían, ellos decían, esto es una hiperactividad, ¿qué hacemos? Démosle ritalina. Pero pues finalmente nunca fue una hiperactividad y nunca fue pues como simplemente un problema comportamental, sino como el llamado de atención a mis papás. Yo entendía que ellos estaban trabajando, no, no lo entendía, perdón, no entendía que era que ellos tenían que estar ocupados, entonces todo el tiempo en esa búsqueda como de que ellos estuvieran conmigo, fue que Valentina se empezó a identificar como con padres negativos, entonces de ahí vino la idea de querer ir al estadio, entonces empecé a ir al estadio, a los 12 años empecé a viajar a ver jugar a nacional, entonces fue una cosa súper loca pues toda mi infancia, mis papás pensaban que estar ahí era pues como lo material, tienes todo, no te falta nada. ¿Tienes que estar sola al estadio y nadie te decía usted para dónde va sola? Sí, claro, sí, o sea, sí existía esa norma, pero yo me volaba, me volaba todo el tiempo el colegio, capaba clase pues como se dice vulgarmente, entonces mis papás no se daban cuenta, cuando ellos se dieron cuenta de todo esto fue porque la gente les empezó a decir pues mira, ponele cuidado a Valentina, ¿qué está pasando? Pero yo decía no, pues obvio yo no, pues yo. Entonces ellos nunca como que empezaron como a tener ese límite ahí con los extremos míos, ya llegó un punto pues donde la red del día fue un boom y ya yo no quería estar en mi casa, me desescolaricé, me salí a estudiar, yo dije que yo no quería estudiar, ya no, nunca más volví, no permanecía en la casa, todo el tiempo estaba pues como con mis amigos, entonces ya esto pasó desde los 12 hasta los 15 años, casi hasta los 16, ya eso fue el primero de junio del 2011, yo como les he explicado ahora, la cocaína es un depresor del sistema nervioso. No, pero tapo, nos fuimos hasta la cocaína y tanto se ha hablado, por ejemplo, del primer consumo, ¿cuándo fue el tuyo, qué pasó? El primer consumo mío no fue de droga, fue de alcohol y fue en unas fiestas del colegio en el que yo estudiaba. 11 años más o menos, antes. Sí, no, no, pues hay 12 y medio, 11 y medio, 12. Entonces yo estaba con unos amiguitos jugando la verdad o se atreve, entonces no, que compremos una medida aguardiente, no sé qué, yo listo, comprémosla. Ese día me emborraché horrible, fue la cosa más impresionante, mis papás me regañaron, obviamente, pero desde ahí fue que empezó pues como todo, porque yo no tenía temor a experimentar eso, pues a mí me decían... ¿Te gustó? Sí, me gustó, mucho. A mí me decían, Valen, vamos a fumar cigarrillo, yo, vamos, vamos a probar la marihuana, vamos. ¿O sea, después del alcohol vino el cigarrillo? Sí, después del alcohol vino el cigarrillo, ya después empecé con la marihuana y ya de ahí fue que pasé ya a la cocaína. ¿Y cómo fue tu primer, bueno, alcohol y cigarrillo por supuesto tienen que ver dentro de toda esta temática, porque como le está diciendo ella, por ahí se empieza, pero pues lo que realmente nos alarma como sociedad lastimosamente, debiera alarmarnos desde antes para que justamente eso no ocurra, pues es por ejemplo el consumo ya de la marihuana y es lo que los papás llaman, es que los parques en la ciudad, los espacios públicos, la cantidad de expendedores de drogas y demás, pero ¿cómo fue ese primer consumo de esta droga prohibida? Las otras pues son de cierta manera aceptadas. Bueno, el primer consumo de marihuana fue en el colegio, yo estudiaba en un colegio que estaba ubicado en el Prado Centro, pues en la zona céntrica de la ciudad, entonces por ahí se veía muchísimo consumo. Entonces estaba, esto siempre empieza desde los pares, desde los compañeritos del colegio, desde el venga probemos, experimentemos. Pero no eran mayores que tú, eran tus mismos compañeras. Yo estudiaba con mujeres, me dijeron, Valen, ¿usted es capaz de probar marihuana? Y yo, pues yo creo que sí, es que venga pues probemos. Y por ahí había una plaza. Entonces fuimos y a esa gente no le importa si eres menor de edad, si vas con el uniforme del colegio, eso no importa en realidad para ellos. Entonces fuimos, la probamos, ese día me pillaron en el colegio, porque fumamos adentro del colegio, en el salón. Ese día me pillaron y llamaron pues a mi mamá, me echaron del colegio, me desescolarizaron tres años, entonces ahí fue como cuando yo empecé como no, que pereza estudiar, de ahí pasé por infinidad de colegios, cuando pues ya el primer consumo de marihuana fue cuando me pillaron en mi casa pues y en el colegio y todo, pero yo dije que estaba probando y era verdad, pero yo lo seguí haciendo. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Qué te hacía sentir? No, pero es que no, yo pienso que no es más que, no es tanto como por el efecto o por sentirse, sino porque tú escapas de la realidad, o sea, ya lo que para Valentina era doloroso o lo que podría generar estrés, que era esa misma indisciplina y todo eso, me van a regañar, qué pereza, tengo contrato condicional. ¿Cuando fumaba nada te importaba? No, nada me importaba, pues ni siquiera me acordaba de que mi familia existía, eso no, cuando uno está bajo efecto, eso pasa a un segundo plano, uno no siente nada, uno está en su viaje. ¿Y después de la marihuana qué vino? ¿Cómo se vino? Después de la marihuana yo seguí tomando alcohol todo el tiempo, tomaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y ya de ahí fue que vino ya el perico, pues la cocaína. ¿Qué fue, cómo? Yo estaba en Guarne, estaba con unos amigos y ese día me emborraché muchísimo. ¿Tenías cuánto? Ahí tenía más o menos 13. ¿Volada, en Guarne, sola, a los 13 años con unos amigos? Sí, porque yo decía que me iba a ir a amanecer a la casa de una amiguita, hablaban con la mamá de mi amiguita, mi mamá hablaba con mi amiguita, pues, pero uno como adolescente... ¿Literalmente un complot? Sí, uno como adolescente tiene la capacidad y más como adicto de manipular a los papás de la manera que uno quiera, pues en realidad puedes decir la mentira que quieras y te queda también planeado que ellos te van a creer. Ok, volvamos a Guarne. Entonces estábamos en Guarne y ese día me emborraché muchísimo, yo no tenía ni idea que cuando una persona estaba alcoholizada no podía fumar marihuana, entonces yo lo hice y pues fue horrible, me dio una sobredosis, entonces un amigo... Yo tampoco tenía idea, anote ahí por favor. Un amigo me dijo que consumiera perico, que eso me paraba, entonces lo hice y... ¿Pero qué te ocurrió cuando fumaste la marihuana? No, me enmallé, pues me dio una sobredosis, fue horrible, y entonces me dijeron que la probara y ahí fue cuando la probé y desde ese día me quedé. ¿Por qué pasaste al perico? Pues al principio era porque como que, bueno, qué bien, me pude emborrachar y la cocaína me hace el efecto contrario, entonces no me voy a sentir borracha, ¿cierto? Vas compensando. Exactamente, uno está bien, pues está borrachísimo, pero la cocaína hace que estés bien, pues aparentemente. Entonces ahí fue que me gustó, yo dije, qué bien, así ya pues en mi caso no me van a decir nada, pues uno piensa cantidad de cosas. Encontré con lo que no me van a pillar. Sí, sí, pero ya, pues me fue cogiendo ventaja ya todo el tiempo, como ya veía que era súper chévere, pues, entonces ya lo hacía todo el tiempo, finalmente ya lo terminé haciendo todos los días. ¿Y cuándo dijiste hasta aquí? El primero de junio del 2010, eso fue después de una de esas rumbas que yo dije, no más, ese día no estaba en mi casa mis papás, estaba solamente mi abuela, yo estaba llorando horrible, yo le dije a mi abuela, abuela, ayúdeme porque yo ya no puedo más con esto, yo estoy muy joven, esto no es lo que quiero. ¿Y por qué sentiste que se salió de las manos y te hacía sentir tan bien? ¿Cuál fue como el detonante? El detonante fue que mi casa ya empezaron como, bueno, cero dinero para Valentina, cero privilegios para Valentina, si no quiere estudiar, no estudie, entonces yo ya le decía a mi mamá, mami voy para tal lado, ella me decía, haga lo que quiera, decía, mami, entonces me voy a ir de la casa y me decía, le ayudan para acá. O sea, ya no te estaba funcionando ni para llamar la atención. No, no, ya no funcionaba para nada, o sea, mi familia llegó a un punto que dijo, no más con Valentina, que haga lo que quiera, si quiere coger esta casa de hotel que lo haga, ya no nos va a importar, aparentemente, ellos querían que yo creyera eso, mi mamá me demandó, pues en su inmenso dolor y en todo lo que ella sufrió, ella me demandó en fiscalía, ella estuvo averiguando pues en infinidad de lugares donde me podrían ayudar, llamaron a la policía de infancia y adolescencia, nada pues de eso sirvió, ni los psicólogos, ni ir a los grupos religiosos, a todo eso me llevaban. O sea, como que lo que realmente sirvió fue darte cuenta de que estabas sola. Exactamente, yo pienso que, que lo único en ese momento que a mí me pudo salvar fue el comunicarle a mi familia que yo ya estaba muy mal, o sea, ellos percibían que yo estaba consumiendo, pero ellos no sabían que yo ya estaba tocando fondo. Pero eso llegó bajo el mismo efecto de... Sí, eso fue después de uno de esos episodios de consumo, donde yo dije, no, pues en medio también como de los efectos, yo dije, no, no más, no más, no más, entré pues como en esa tristeza, obviamente ya llegué al punto que yo dije, estoy haciendo sufrir demasiado mi mamá, ya se estaba enfermando. ¿Pasaba lo mismo con tus padres, que hacían lo mismo, familias destruidas, no? No, porque lo de ellos, como con las que yo empecé, sí fue ocasional y experimental, yo no. Tú te quedaste. Antes de cerrar la historia de Valentina, que tiene un final además muy positivo, vamos con Paula Salazar, que está en la línea. Profesora, Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer saludarlos. Te escuchamos, Paula, adelante. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a Valentina, y es como profe, porque finalmente nos encuentra con todos este escenario, y es muy común, y aunque a ella le pasó hace muchos años, se sigue repitiendo. ¿Qué hubieses querido que hiciera la escuela en ese momento, como profes, para que evitaras pasar de ese primer momento en el que consumiste alcohol y pasar de alguna manera a ya empezar a consumir, por ejemplo, cigarrillos, que fue como el detonante? ¿Qué hubieses querido que hicieran tus papás y también el colegio, en medida preventiva, o si definitivamente sientes que no había manera de parar esta experiencia? Sí, porque de verdad que uno quisiera como que no llegaras, no se hubiera llegado hasta ese punto, o si necesariamente consideras que lo viviste y no se pudo parar. Paula, muchas gracias, pues, importantísima tu participación, además muy valiosa, yo quisiera que fuera profesora de mi hija, por ejemplo, y tuviera esas inquietudes o de mi hijo, yo no sé si exista una respuesta, porque es que uno a esa edad, los profesores le entran por un oído y le salen por el otro, más o menos. Yo creo que sí puede existir una respuesta, yo pienso que como profesor es muy fácil detectar como ese tipo de comportamientos de un posible consumidor, pues adelante, porque era lo que yo les explicaba, esto siempre llega desde la infancia, desde lo comportamental y todo eso. A mí me hubiese gustado que en el colegio que yo estudié, en mi primer consumo no me hubiesen echado, no me hubiesen desescolarizado, sino que me hubieran dicho como, valen, ¿qué te pasa?, ¿tenés algún problema?, ven, nosotros te ayudamos, sí, exactamente, pero lo que hicieron fue echarme y, como decir, esta nena nos va a dañar a los otros chicos del salón, entonces saquemos la mejor, porque es la manzana podrida, si hubiese sido diferente, o sea, yo no me arrepiento de mi historia, y estoy muy orgullosa de ella, pero hubiese podido ser diferente. Y yo creo también que tiene mucha relación con lo que hablábamos ayer y decía Margarita, la primera dama, hablando de la estrategia del abuso sexual infantil, que los profesores tenían un gran papel y era que muchas veces eran los primeros que detectaban alguna anomalía y tenían el deber de informarlo, ya fuera a las autoridades o a la familia, y por supuesto la escuela está para acompañar, no para desacompañar en momentos de crisis, que es lo que reclama Valentina. Sí, total. Muy bien, decía Leo que íbamos a conocer como el desenlace de la historia, que es además muy positivo y es por supuesto lo que queremos transmitir, ¿qué pasó en ese día entonces? Exactamente, bueno, ya ese primero de junio ya mis papás pues como que tomaron medidas en el asunto, me dijeron, listo, estás mal, te vamos a ayudar, somos tus papás, ven, vamos, me llevaron a un lugar, me internaron, estuve interna 12 meses 100% encerrada, ya de ahí pues como 5 meses, el proceso fue durísimo para todos, porque era muy teso, yo estaba 100% encerrada, no tenía comunicación con ellos, solamente podía comunicarme vía teléfono con ellos los sábados, los domingos me visitaban, en este lugar pues aprendí muchísimas cosas entre todas ellas, a entender mi enfermedad y a entender que esto es incurable, que esto nunca va a desaparecer de mi vida, entonces yo lo que quise hacer fue como una catarsis de mi vida, yo salí de allá cuando tenía más o menos 17 años, entonces yo dije listo, yo viví esto, ya lo viví, lo acepto, lo amo, lo respeto, pero quiero ayudarle a otras personas, quiero que otras personas aprendan de mi historia y sepan cómo asumir la farmacodependencia de la mejor manera, lo que pasa es que en las familias piensan que el drogadicto es como algo tan lejano, como que eso nunca me va a pasar, como que eso no está en mi vida porque mi familia es perfecta y tenemos todos los recursos económicos. ¿Nunca pensaste en abortar como ese proceso de rehabilitación? Sí, de hecho, sí, sí, cuando llevaba como tres meses me dio pues una crisis increíble de querer abandonar y llamaron a mi papá y le dijeron, venga por su hija, que ella se quiere ir, ella dice que no va más, que ya aprendió la lección, no sé qué, mi papá fue ese día, para mí eso fue como lo más teso de todo y me dijo, yo te amo inmensamente, Valen, pero yo no te puedo llevar para la casa, no te puedo llevar porque no has aprendido, porque no has hecho el proceso y yo sé que no estás preparada para asumir la calle, yo me quedé ese día como guau, pues... O sea, yo te saco de aquí, pero para mi casa no vas, pues más o menos el mensaje. No, no te saco, o sea, tienes 16 años, eres menor de edad y estás todavía bajo la autoridad de nosotros y te quedas acá, o miras qué haces, o te volás o te vas, pero a la casa no vas. Entonces yo sé, ya me quedé como, guau, no, ¿qué voy a hacer? Ya, bueno, me toca terminarlo. A los seis meses me dio otra y me volé. Me volé, llegué, donde yo estuve era en Barbosa, queda súper lejos en una parcelación y llegué hasta el parque y busqué a la directora del hogar en el que yo estuve, que ahora lastimosamente falleció, pues ya está muerta, pero ella fue la persona que me ayudó y estuvo todo el tiempo conmigo en mi proceso. ¿Tú crees que toda esta tragedia que hoy cuentas como una gran enseñanza se hubiera podido evitar? Pues yo pienso que sí se hubiese podido evitar, pero no, no, no quiero, pues no, no me gustaría, pues me gustó haberlo vivido. ¿Te hablaron los papás alguna vez de lo que podía ser si llegaras a consumir, si te metías en ese mundo o fue un tema ajeno a tu niñez? Pues yo crecí en un barrio popular y siempre pues como que lo viví y hay más consumidores, de hecho, pues en mi familia. ¿Pero lo viste de puertas para afuera? ¿Te hablaban del tema? No. ¿Nunca? No, nunca. Nunca tuve pues como educación en cómo prevenir las drogas o cómo asumirlo, no. ¿Terminado el proceso te has sentido tentada de volver a consumir? Sí, yo pienso que eso nunca desaparece, pues y tampoco voy a decir que las drogas son lo peor, pues y que lo más maluco del mundo, uno como adicto tiene que entender que sí, nos gustan, pero nos hacen daño. Es como aprender a vivir con eso, aprender a asumir las ansiedades, aprender a, pues, como omitir los pensamientos negativos que te pueden llevar a eso, identificar los factores de riesgo, identificar también, pues, como los pasos de una recaída, pues, y todo el tiempo estar como en un replanteamiento constante para no llegar hasta ese punto. ¿Y cuál sería el mensaje para los papás que hoy se inician como papás para justamente no tener un hijo que llegue hasta donde tú llegaste? Perfecto, yo pienso que uno de los errores como padres es pensar que todo está en lo material, en lo económico, en te doy lo mejor, estás bien, no te hace falta nada. Para mí, más importante, el acompañamiento. El estar todo el tiempo ahí, los niños sufren crisis, uno como adolescente a veces está mal y tiene derecho a sentirse mal, pero tener a alguien que esté ahí para decirle a uno, ve, mira, ¿qué te pasa?, ¿te sientes bien?, porque esas crisis, esos momentos de tristeza, el hecho de tener unos padres separados, pues, y que no le expliquen a uno la razón de por qué fue la separación, de que no le digan a uno, ven, sí, no nos entendimos, yo quiero estar con otra persona, tú te vas a quedar con tu mamá, pero yo estoy acá. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, porque mi papá como que se fue y mi mamá se quedó ahí, como que yo que, como que, pues, sí, ¿qué pasó?, y mi familia, y entonces, vengan, pues, ¿qué pasó?, pero no los culpo a ellos, yo ahora entiendo eso, o sea, era muy difícil, yo fui, pues, como la primera hija, entonces, no, ellos no sabían, entonces, desde el desconocimiento, yo pienso que los padres muchas veces pecan por no explicarle a uno, por no sentarse, por el apoyo, por no hacerlo parte de... Exactamente, sí. Pues, lo que siempre hemos dicho aquí, todo niño necesita pertenecer, todo ser humano en general necesita pertenecer, a mí se me olvidó estar a la vida real o el experto. Lo que pasa es que experto, ya Valentina es trabajadora social, le está ayudando a cambiar la historia también a muchos habitantes de calle, por eso está acá, es experta, es una experta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Validísimo, tu aporte, la energía con la que la cuentas, ahí vas, paso a paso, porque es un camino de todos los días. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir al corte, Leo, esta vez con la frase. Con la frase, Moni, ya regresamos a paso a paso, la frase nos dice... La adicción comienza con la esperanza de que algo allá afuera pueda llenar de inmediato el vacío del interior. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo... Paso a paso. 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 ¡Gracias! En los jóvenes, sobre todo porque cada vez llegan más rápido a este mundo y cada vez cambian las presentaciones de las drogas. Antes era la marihuana, el perícope, entonces ahora ya no es popper y éstasis, ya uno dice que la droga caníbal, la droga zombie, vienen en gomitas, vienen en bomboncitos, en bebidas. Entonces, ¿qué hace uno? Informarse. Pues sí, démosle paso al experto. Aquí está en Paso a Paso. Jorge Mario Rubio llega a nosotros, a nuestro CEDME, que pensas de lo de Rubio, ¿qué es Rubio? ¿Tenés el apellido solamente? Sí, tengo un apellido paradójico. Jorge Mario, bienvenido. Especialista en adicciones, psicólogo, magíster en psicología y está hoy con nosotros. Y además es experto, experto, porque además de ser realmente y literalmente experto y tener su cartón y demás, es un apasionado el tema. O sea, es una cosa que respira por los colos. Me gusta mucho. La vida me ha premiado con la posibilidad de trabajar con una población que mucha gente le saca el cuerpo y que yo tengo como un magnetismo y no sé, me encanta trabajar con la población. ¿Se puede ser adicto a la prevención? Bueno, digamos que si podemos hablar de algunas adicciones, entonces cuando yo estoy en procesos de prevención o procesos de rehabilitación, entonces yo digo, listo, si hay que generar una dependencia, entonces que sea una dependencia a la vida saludable, que sea como una adicción a algo. Bueno, entonces los programas de prevención deben ser tan atractivos que puedan competir con algo tan teso como la droga. Es que Vale lo dijo ahorita, o sea, la droga genera placer por principios biológicos. O sea, activa zonas del sistema nervioso central en una área específica que se llama el núcleo de acúmbens, que hace que haya una explosión de dopamina y uno se siente bien. Entonces, competir, hacer prevención con respecto a las sustancias es muy teso, porque es que es como decirle a un niño, la vez pasada yo vine a hablar fue de conducta alimentaria, entonces voy a traer como, como, ¿qué le gusta más? No qué va a comer, sino ¿qué le gusta más? ¿Esta chocolatina o esta remolacha? Es una competencia muy difícil. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. ¿Esto lo estás hablando todo desde la teoría o lo has vivido, las has probado, sabes, lo has sentido? Digamos que tengo conocimiento teórico práctico. Sí, sí. O sea, sí todo el tema completo y efectivamente eso sí lo causa. Sí, efectivamente sí lo causa y sí he tenido pues en la vida la posibilidad de tener contacto con las sustancias, alcohol, tabaco y en algunos momentos de la vida sustancias ilegales y evidentemente sí generan placer. O sea, el primer postulado que hay que tratar de desmitificar o de olvidar es que las drogas generan un supuesto placer. Mira, si fuera tan supuesto, entonces la gente no generaría una dependencia a eso. Habitualmente la gente genera dependencia o tiene conductas adictivas a cosas que le generan placer, ¿cierto? Entonces por eso los videojuegos, por eso la internet, por eso las sustancias y por eso un montón de cosas que hacen que se activen un montón de circuitos en el cerebro que generan placer son conductas que son posiblemente adictivas. Lo que pasa es que el peso de la adicción no cae solamente sobre la sustancia y por eso Vale desarrolló, además muchas gracias por aceptar mi invitación. Vale es amiga mía, trabajamos en una fundación juntos, ahorita les contamos un poquito de eso y le dije vení, contemos y tal y entonces no es fácil venir a hablar de uno mismo. Es más fácil hablar de lo que uno sabe y de lo que dicen los libros que hablar de uno mismo. Entonces por eso Vale decía, yo sí y mis amiguitas no. ¿Qué explica eso? ¿Qué explica que niñas de un mismo colegio, de un mismo barrio, posiblemente con los mismos amigos, una desarrolla una dependencia o una persona desarrolla una dependencia de sustancias y las otras no? Pues hay factores de vulnerabilidad individual a nivel psicológico y biológico que hacen que se determine o se aumente la posibilidad de que una persona desarrolle adicción. Entonces Vale incluso lo dijo todo, yo creo que estoy sobrando hoy. En mi familia había otros consumidores, entonces hay una vulnerabilidad biológica, una posible vulnerabilidad biológica. ¿Qué hace que...? O sea, ese tema de que pues popularmente se dice, no, eso es hereditario, sí. Sí, es hereditario y además es aprendido, por eso la respuesta a la primera pregunta, la pregunta de la mamá del niño de tres años de que el papá fue mental. Sí, Alejandra. Uno, la primera escuela y la profe dio la respuesta, la primera escuela y la familia, uno hace lo que los papás le enseñan a hacer y lo que le permiten a hacer. Pero en este caso era el abuelo, que era mi pregunta. Ah, bueno, el abuelo y aprendemos por imitación, ¿cierto? Entonces, es difícil porque ¿quién le quita pues el cigarro al abuelo? Sí, pero hay que tratar de concientizar al abuelo de que la conducta no se debe emitir delante del niño. Si bien es cierto, bueno, ya nadie le va a quitar eso y además, aunque no lo haga delante de él, le hace daño porque los fumadores pasivos no solamente se contaminan por el hecho de estar al lado, sino que la nicotina y otras sustancias tóxicas del cigarro se quedan pegadas del cuerpo y de eso la ropa del fumador huele, huele, bueno, tiene un olor característico. Particularmente a mí no me gusta, aunque he fumado, incluso cuando fumaba no me gustaba y andaba con tres camisetas a toda hora en el morral para poder cambiarme varias veces en el día. Y ahí se quedan los tóxicos. Entonces, cuando una persona fumadora activa carga un bebé, está también pasándole los tóxicos, así no esté fumando en el momento. Pero me equivoco, Josi, con el tema del ejemplo, hay dos caminos, a seguirlo, por supuesto, o a rechazarlo por completo. Sí, pero cuando una conducta se ve y esa conducta es emitida por una persona que es significativa para mí, la probabilidad de que se repita es mayor. Hay algo que se llama aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario, uno aprende lo que ve. Entonces, claro que hay los dos caminos y ahí están las vulnerabilidades y las fortalezas psicológicas, ¿cierto? Porque en el spam, digamos que en el repertorio de conductas que tiene un ser humano puede decidir hacer una cosa u otra. Y por eso, por ejemplo, hay dos hermanos, hijos de papá y mamá, de una misma familia, vieron en la misma casa, estuvieron en el mismo colegio, hicieron todo igual, tienen casi la misma edad. Uno es bien dañado, pues, uno es consumidor, y el otro es muy juicioso. Entonces, ahí es donde explica, bueno, pero si estuvieron en el mismo contexto, o sea, las mismas variables psicosociales, tienen la misma carga genética, ¿qué hace que dos hermanitos entonces respondan tan diferente? Porque cada uno desarrolló un repertorio de afrontamiento diferente frente a los diferentes momentos y situaciones de la vida. Entonces, eso hace que una persona decida consumir y otra persona no lo haga. Antes de que se nos esfume o evapore esta llamada, vamos a contestarle a Ángela, que está en la línea ahí esperándonos. Ángela, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Ángela. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy? Te escuchamos. Bueno, quisiera pedir una colaboración, porque tengo un sobrino de 26 años, que en este momento no trabaja, es consumidor de droga, pero hoy le pido ayuda a la mamá, él quiere salir de eso, se mantiene muy deprimido. Entonces, me gustaría que me colaboraran a ver cómo lo podemos ayudar, porque nosotros económicamente, pues, no tenemos con qué, no tenemos los recursos. Muchas gracias. Ángela, gracias a ti. Tiene 26 años, está muy grande, pero es lo que nosotros decimos en la infancia, ventana de oportunidad, ¿está pidiendo ayuda? Sí, está pidiendo ayuda, entonces, digamos que en ese orden de ideas hay un derecho inobservado o vulnerado, que es el derecho a la salud, es un derecho fundamental. Todas las personas en Colombia tienen derecho y el Estado tiene la obligación de brindarle servicios de salud a todos los ciudadanos. Entonces, esta persona debe tener CISBEN, y si no, lo invito a que una vez vaya a la alpujarra, pues, colgando ahorita va a la alpujarra, que le hagan el censo, que lo clasifiquen, y entonces puede utilizar los diferentes dispositivos que tiene la administración municipal o departamental, como es solicitar ayuda en la S. Carisma, Entidad Social del Estado de S. Carisma, que es la institución pública que presta los servicios de salud mental y adicciones a los habitantes del departamento. Ok, volviendo al tema de la llamada, el niño de tres años, que vea a su abuelo fumar, y vuelvo a traerlo porque hoy quisimos llamar al programa Educar en Prevención. Este niño tiene tres años, la mamá ya detectó un comportamiento que posiblemente lo lleve a repetir la conducta de su abuelo. ¿Se puede educar en prevención? Claro que se puede educar en prevención, es más, se debe educar en prevención, porque entre más temprano se haga la prevención, menor es la posibilidad de que el consumo se dé a edades tempranas, como le ocurrió a Vale, que además entre más temprano las consecuencias son más nefastas. Cualquier organismo que esté en contacto permanente con una sustancia es posible que empiece a tener deterioro, sea adulto, sea mujer, sea hombre, pero hay organismos que son más vulnerables y los niños y los adolescentes son los más vulnerables porque su proceso de neurodesarrollo apenas está en maduración, porque hay estructuras neuronales, cerebrales, que van a empezar a ser afectadas y entonces hay afectaciones no solamente funcionales, sino estructurales en el cerebro, entonces entre más rápido se consuma es peor. Infortunadamente las estadísticas y los informes dicen que la edad de inicio cada vez va para abajo, cuando, bueno, es que yo ya soy un poquito mayor, pero cuando yo estaba pelado, digamos que uno empezaba a tomar o tenía los primeros consumos de sustancias, por allá pues como terminando el bachillerato, la mitad de la bachillerato, 15, 16 años, 14 años. Cuando empezó a ir a la fiesta de 15. Más o menos, ya no, la edad de inicio está alrededor de los 8, 9 años en muchos casos, entonces... Son niños en tercero o de primaria. Es que son niños en segunda infancia, o sea, ni siquiera han llegado a la adolescencia. Pare ahí por favor, porque quedó clarísima la respuesta, sí se puede prevenir, pero entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacer que el niño coma zanahoria en vez de bombombo? Comiendo, comiendo zanahoria, porque es que si el niño le dicen, coma la zanahoria, pero la mamá está comiendo un pastel de pollo con Coca-Cola viendo la novela, pero usted tiene que comer en el comedor, ahí hay una incongruencia, ¿cierto? Entonces no se trata de dar ejemplo, de dar cátedra, la cátedra dan los profes en los salones, en la casa no hay que dar ejemplo, hay que ser ejemplo. Entonces, usted si tiene hábitos alimenticios adecuados, se aumenta la probabilidad de que sus hijos también tengan hábitos alimenticios adecuados. Entonces, sentémonos todos en el comedor, vamos a utilizar el parqueadero. Si esto lo de mi esposa me descabeza, porque yo nunca utilizo el parqueadero de celular. Vamos a dejar el... Se va a decir, mentiroso, está diciendo que da el ejemplo y usted no lo da. Dejar el celular al lado, porque por ejemplo la queja de los papás ahora en consulta es, no, es que este muchachito todo ahora pasa pegado a besos, pero va uno a ver y el papá también. El papá es igual, lo hicimos acá, los huérfanos digitales. Entonces, dejar el teléfono en el parqueadero, sentarse en el comedor, comer y comer lo que quieren que coma sus hijos. Pero en el tema de las drogas, ¿cómo se hace? De esa forma... Porque en la casa, bueno, claro, hay muchas familias que por supuesto el niño lo hace porque ve al papá o porque lo ve en la esquina, pero hay otras muchas familias donde no lo hacen, donde tienen las mejores intenciones, donde el miedo a que lo hagan es rotundo y evidente y aún así el niño cae. Y entonces los papás que queremos educar en esa cultura de la prevención, que además somos ejemplo y aún tenemos ese miedo a que caigan en este mundo, ¿cómo educamos? ¿Hablando? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué hacer para que ese miedo también no despierte antes mayor curiosidad en ellos? Haciendo. Por ejemplo, yo te sigo en redes y yo veo que tú entrenas, pero también veo que tu hijo se monta en la elíptica por ahí, montas videos con él entrenando, no sé qué. Porque muy posiblemente tu niño después va a hacer deporte porque le está viendo y porque lo está haciendo. Es decir, la prevención en niños y adolescentes tiene que ser de manera encubierta, universal, no selectiva, no indicada. Cuando ya hay problemas hay que empezar a ser selectivo. O sea, a un niño de 6, 7, 8 años no hay que hablarle de drogas. Hay que enseñarle a tener estilos de vida saludable. Que lo alejen de la droga. Que impliquen una buena alimentación, exactamente, conductas incompatibles. Lo que después nos toca hacer en tratamiento es lo que se debió hacer en... Si yo llego a la casa del partido con una vaca, caja de cerveza y una botella de... Mañana le va a decir, no sé, fue un bareto porque eso le hace daño y el pelado con el bareto en la mano dice, pero es que yo nunca he visto un man que esté fumando marihuana y se ponga a pelear, pero cada 8 días veo borrachos en las calles. Pero, por ejemplo, Valentina. Valentina nunca vio a sus papás fumando o quizá nunca la llevaban a que vieran cómo los otros consumían, pero ella terminó ahí, ella misma lo decía, sus malas amistades, por no saber escoger. Sí, porque no hay nada determinante, Moni. O sea, si bien es cierto ser hijo de consumidores aumenta la probabilidad de serlo, los hijos de alcohólicos tienen un 50% más de probabilidad de desarrollar alcoholismo que los hijos de no alcohólicos, pero eso no es determinante. Para que en una persona se desarrolle una adicción, tiene que cerrarse un triángulo en el que una de las puntas es el individuo con sus variables psicológicas y biológicas. En la otra punta está el contexto y en esta tercera punta está la droga. Cuando se junta una persona que tiene vulnerabilidad biológica, psicológica, con un contexto, ¿cierto? Micro y macro social, en este caso en Vale no fue el micro social, la familia no lo había, pero había familia extensa que quizá sí, y había un contexto educativo en el que sí, y un barrio en el que sí. Entonces, factores sociales. Y hay contacto con la droga, entonces cuando una persona tiene esas tres condiciones de tener la vulnerabilidad, un entorno que lo propicia, y el contacto con la droga, es más probable que se desarrolle adicción. Pero, es que tengo tantas preguntas. Pero, ahora una persona es una cosa, organiza sus preguntas. Organiza mis ideas. Y luego hay un espacio para que organice las preguntas. Pero, espera, espera, es que quiero hacerle una introducción a este video porque me llamó poderosamente la atención. Me impactó muchísimo, es además ganador de premio en un concurso de cortometrajes, así que, como su nombre lo dice, es muy corto, pero muy impactante. Estás viendo Paso a Paso. Miguel Ángel y Jerónimo en su batifiesta está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapasorobatelemedellin.tv Seguimos hablando de prevención. Moni, organiza las ideas. Sí, sí, es que mi pregunta iba relacionada al tema que tuvimos esta semana, que es el desarrollo de habilidades para la vida. Creo que tiene toda la relación del mundo con el tema de la prevención. ¿Qué cuál es? O sea, así explícitamente, porque ya aprendimos sobre habilidades para la vida, ¿cómo podemos, a través de ellas, evitar que nuestros hijos caigan en el consumo? Entonces, hay varias cosas. Toda habilidad se tiene que practicar para que se vuelva la persona hábil en ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ayer en clase le decía yo a los pelados, a un estudiante que acabó, que está terminando el curso de conducción, no es hábil. Digamos que aún es un poco torpe para eso, pero dentro de seis meses seguramente va a ser hábil si conduce y conduce y conduce y conduce. Entonces, si yo quiero entrenar en una habilidad para la vida, son diez habilidades, por ejemplo, comunicación asertiva, y yo quiero que mis hijos o los niños que están a mi cuidado tengan una comunicación asertiva, ¿cómo lo voy a hacer? Comunicándome asertivamente con ellos y validando su posición. Pero resulta que decimos eso, pero al momento del ejercicio comunicacional, el niño dice, a mí me gusta... No, no voy a hablar de fútbol porque no puedo decir ese otro equipo. A mí me gusta, no sé, cualquier equipo. Y entonces digo, no, es el nacional, porque yo soy hincha de nacional, en eso tenemos, pues, coincidimos, vale yo. No es un factor de riesgo el fútbol. Las barras podrían llegar a serlo, pero no es un factor de riesgo ser fanático del fútbol asociado al consumo y eso. O sea, de hecho puede convertirse en un gran factor protector del deporte. Entonces, el niño dice, ay, es que a mí me gustan los cuadernos de tal. Y yo, no, es que son los de muñequitas. O es la camiseta rosada, o es no sé qué. Entonces, estoy pidiendo al niño que se comunique, que sea asertivo y que defienda sus derechos, sin embargo, invalido sus posiciones. ¿Cómo se entrena la habilidad? Permitiéndole eso, permitiéndole expresarse, escucharle. Y si el papá, que tiene el rol de cuidador, de orientador, considera que hay una opción mejor, pues, decirle, ¿cierto? Mira, está bien que quieras ponerte, pues, el equipo de nacional, el uniforme de nacional o de medellín, o lo que sea, bacano, que te guste el fútbol, pero mira que es que vamos para la primera comunión de tu primito, ¿cierto? Y el uniforme es adecuado para entrenar o para otro tipo de actividades. Pero estas otras actividades a veces ameritan tal cosa. Y no simplemente decirle, no porque yo mando. No porque yo soy su papá, ¿cierto? Entonces, ahí entrenamos en asertividad. En resolución de conflictos, dejar que el niño tenga conflictos, porque los padres a veces pecan, digo pecan porque yo no soy padre de familia, en tratar de evitarle cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier malestar y cualquier frustración a sus hijos. Y el niño necesita frustrarse, porque solamente si se frustra, va a poder desarrollar herramientas de tolerancia a la frustración, para cuando llegue más adelante, pase algo y entonces este niño no se derrumba, ¿cierto? En medio de todo eso, nuestro ver como padres es estar informados, al menos. ¿A qué pueden exponerse, no? Es estar informados, es tener una comunicación clara, es expresar afecto, es... Ver paso a paso, por ejemplo. También. Pues porque aquí los informamos, ¿no? Todos, ¿no? Aprendemos un montón. Es, por ejemplo, mira que Vale dijo. Venga, Vale, venga, que se nos va a acabar el tiempo y ustedes tienen algo que decir. Cierra la idea. Vale dijo. ¿Usted vuelve? Mira, yo necesito, yo encontré en mis amigos quizá el acompañamiento y no sé qué, que en ese momento de mi vida no tuve. Yo no estoy cuestionando ni criticando a los papás de bar y nada, a nadie. Simplemente, un niño busca afuera lo que no encuentra en el hogar. Entonces, comunicación, afecto, disciplina, valores, son lo que podríamos hacer para prevención en niños y adolescentes. ¿Va a volver, cierto? Claro que sí, siempre que quieras. Es que este tema es muy preocupante, a todos nos inquieta mucho y queremos aprender mucho sobre ello justamente para que no lleguen a donde llegó Vale. Aunque ella dice, yo no me arrepiento, de hecho, es una experiencia que valora mucho, pero es mejor no pasar por ahí. Pero es un riesgo que no se debe correr porque no todos cuentan con la no fortuna, quizá con la fortaleza de Vale. Porque las estadísticas dicen, tres de cada diez personas que ingresan a un dispositivo logran recuperarse. Muy poco. Muy poco. Tres de cada diez. ¿Y los que no ingresan qué? Cuéntenme el evento. ¿Qué es qué? ¿Qué es el evento? ¿5, 4, 3, 2? Bueno, nosotros pertenecemos a una fundación que se llama Aguapaneleros Medellín y todos los jueves salimos a dar aguapanela a las personas que habitan la calle. Es un cuento muy bonito, los invitamos. Y este año y también todos los años se hace una actividad para niños, niñas y adolescentes. Estamos en el mes de los niños, entonces el año pasado se hizo una actividad en Carpinello. Pero este año, digamos que estamos un poquito bipolares, entonces dijimos, vamos a salirnos de aquí, vamos a hacer algo en grande, vamos a hacer una actividad en Isla Fuerte. Aguapaneleros Medellín no recibe fondos de nadie, es autosostenible, somos nosotros mismos los que gestionamos todo. Entonces, para esa actividad, que además no solamente va a ser una actividad lúdica, sino que, por ejemplo, yo voy a dar una jornada de prevención en adicciones y otros colegas van a hacer prevención en salud oral, en salud sexual. Vamos a hacer una fiesta para más o menos 500 niños. Entonces, necesitamos muchas cosas. ¿Qué necesitamos, Vale? Necesitamos kit de aseo personal, de cuidado oral, necesitamos muchos juguetes, muchos, muchos, ropa, medicamentos, agua potable, zapatos. O sea, son personas... Y quien pueda donar, quien desee colaborar. Tenemos el listado, que nos lo pueden pasar para ponerlo en nuestras redes. Sí, sí, lo tenemos. Que a la gente le queda más claro si lo ve visualmente. Y tenemos toda la información en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como Aguapaneleros Medellín, y en Instagram como arroba guapaneleros guión bajo Medellín. Bueno, les tocó volver, se jodieron, se embalaron. Esto también genera adicción y esta es de las buenas. Así que aquí los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Replicaremos esta información en nuestras redes sociales. La compartiremos porque esto es lo que vale la pena compartir. Así que por aquí los esperamos. 2 de la tarde. Chao, feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. El perro, el binasado, el lefante, el león, el gato.